hace algunas horas un integrante del grupo de whatsapp de invertir aprendiendo me hizo la siguiente pregunta angelo porque específicamente las acciones de moderna que es una farmacéutica porque las acciones de moderna están ofreciendo ese movimiento bajista tan potente que es lo que ocurrido y esta pregunta incluso me la combinó preguntándome acerca de una posición larga que hasta hace muy pocos días yo tuve sobre moderna recordemos que moderna ha tenido un movimiento muy volátil durante las últimas semanas en los mercados y esta volatilidad se debe primero al anuncio acerca del desarrollo de una vacuna contra el cobit que según lo que ellos llegaron a decir es incluso más efectiva que la que había sido desarrollada o la que ha sido desarrollada por la también farmacéutica pfizer y además logísticamente o en términos operativos era mucho más fácil de distribuir y de manipular que la vacuna de pfizer por lo cual los mercados premiaron al precio de sus acciones a través de un movimiento alcista vertical y rápido recuerdo muy bien que ellos alcanzaron a cotizar es las acciones de moderna llegaron a cotizar a niveles de 178 dólares allí en ese nivel incluso aquí en experio markets a quien invertir aprendiendo mejor identificamos un nivel de sobrecompra y aprovechamos para ponernos cortos y ese corto resultó muy bien porque las acciones ese día en particular cayeron desde los 178 dólares hasta los 130 dólares si la memoria no me falla eso fue más o menos el primero de diciembre a nivel de 130 dólares nosotros cerramos esa operación corta y aprovechamos para abrir en largo porque era un largo movimiento de caída y desde nuestro punto de vista o según nuestro análisis técnico y gráfico era una buena oportunidad para entrar largo en moderna y de esta forma intentar capturar por lo menos una pequeña parte de este movimiento alcista la cosa resultó muy bien porque durante los siguientes días moderna subió desde estos niveles de 131 130 dólares que fue donde realizamos la compra hasta máximos de 170 dólares nosotros deshicimos esa operación más o menos en 165 dólares fue un buen beneficio pero el hecho es que a partir de ese momento las acciones han venido cayendo al principio moderna comenzó a caer después de que suceso pues se conoció la noticia acerca de que emérica que es merck anco una de las grandes farmacéuticas globales había dicho que vendieron durante esa subida hasta los ciento sententa hasta los 178 habían vendido prácticamente todas sus acciones de moderna es decir emérica dijo mira invertimos en moderna desde que cotizaba 18 dólares y hemos vendido toneladas de acciones a niveles superiores a 170 dólares para tomar beneficios no dieron más explicaciones después de eso las acciones han venido cayendo y en este momento ya cotizan hoy es el día miércoles 23 de diciembre ayer martes cerraron a 125 dólares y hoy miércoles 20 23 de diciembre ya cotiza a 120 dólares wall street acaba de abrir aquí en europa son las 3 y 40 de la tarde hace 10 minutos acaba de abrir wall street y moderna sigue cayendo este cliente entonces me preguntó ángelo porque están cayendo tú cómo lo ves tú cuál es su percepción yo lo que le contesté mira las acciones no solamente de moderna sino también las de pfizer o las de astrazéneca o las de glasso smith klein y están cayendo porque ha aparecido una nueva cepa para el coronavirus y esta nueva cepa apareció primero en inglaterra y resulta que ahora se conoce que en brasil ha aparecido otra diferente por lo tanto ya tenemos el frente abierto esto que lo que quiere o qué es lo que supongo yo qué es lo que están interpretando los mercados que se está descubriendo los primeros análisis indican que esta nueva cepa de coronavirus que inicialmente apareció en inglaterra representa ahora mismo el 70 por ciento de los nuevos contagios que es lo que quiere decir esto que probablemente este nuevo virus será el virus dominante y entonces el coronavirus 19 que nosotros conocemos ya no es nuestra pesadilla sino que es la nueva cepa ahondemos un poquitín en esta noticia si llegásemos si se llegara a descubrir que esta nueva cepa es totalmente diferente en su composición al coronavirus y que por lo tanto las vacunas que hasta ese momento han desarrollado moderna también existe la vacuna de pfizer existe una vacuna desarrollada por los rusos otra por los chinos hay un montón de gente trabajando en esto si este virus fuera en lo fundamental muy diferente al coronavirus entonces muy probablemente estas vacunas no servirían para nada qué es lo que quiere decir esto en términos de mercados financieros en términos de inversiones observen que pfizer moderna y todas estas han estado subiendo descontando que estas farmacéuticas harán un gran negocio vendiendo las vacunas pero si esta nueva cepa llega a tomar el liderazgo y se convierte en el virus dominante probablemente esas vacunas ya no sirven ya no sirven para nada y entonces ya no serán un gran negocio para estas farmacéuticas y todo lo que los mercados han descontado hacia arriba ahora lo tendrían que descontar hacia abajo es lo que está ocurriendo con ellas por ejemplo en el caso de moderna como ya dije viene cayendo desde los 170 dólares que fue su pico más reciente hasta los 120 dólares del día de hoy en el caso de pfizer ella llegó a visitar niveles máximos de corto plazo desde 43 dólares y ahora mismo o el martes pasado cerró a niveles de 36 dólares es una caída bastante potente si revisamos el gráfico exactamente lo mismo con astrazeneca que ahora mismo cotiza o nos está mostrando una caída hasta los 7 271 en términos de precio recordemos que estos son libras esterlinas y en el caso y en el caso de glatz smith klein es 13 36 su cotización su cotización actual también mostrándonos una tendencia claramente bajista si hablamos por ejemplo de mark también están cotizando tiene sesgo bajista la cotización pero no es un movimiento bajista tan pronunciado como en el caso de las anteriores y en el caso de gillette es sainz que es una farmacéutica norteamericana que no está directamente involucrada con ninguna vacuna contra el kobe es otra farmacéutica que está cayendo de manera espectacular y que incluso se acerca a niveles de sobreventa cotiza ahora mismo a niveles de 57 dólares por acción esa es la explicación sobre todo para el caso de moderna pfizer astrazeneca y glatz smith klein si se llegase a descubrir que este nuevo virus primero es el virus dominante segundo es totalmente diferente al kobe y tercero si es totalmente diferente al kobe existe el riesgo de que las vacunas que hasta ahora se han desarrollado no sirven para nada entonces lo que los mercados estarían descontando para estas farmacéuticas primero es que no van a vender todo lo que descontaron que iban a vender y segundo lo malo para todos nosotros es que en una situación como estas estaríamos en el momento cero y a partir de ahora a desarrollar una nueva vacuna y qué tal que seamos tan de malas de que cuando eso se desarrolle que tomará tiempo aparezca otra nueva cepa y estemos sufriendo con este maldito hecho de manera indefinida hay que estar atentos habrán oportunidades habrá curvas y recuerden siempre que esto no son consejos o sugerencias de inversiones simplemente en mí mi visión acerca de lo que está ocurriendo y mi interpretación es algo muy personal cada uno de ustedes debe tomar la información y hacer las cosas según su propia conveniencia no todos los análisis sirven para todo el mundo y yo por eso no le puedo recomendar lo mismo a todo el mundo porque cada ser humano es diferente y esto debe ser muy personalizado antes de despedirme recuerden que este próximo año tendremos el summer camp ibiza versión 2021 quedan dos plazas para los que no lo sepan el summer camp son cinco días alojados en una mansión de lujo y serán cinco días de educación financiera nos entrenaremos en temas de inversiones en temas de trading y en temas de finanzas personales aplicadas a nuestra vida personal y a las inversiones y a los negocios si crees que estar en este evento presencial conmigo como mentor de manera directa cinco días es algo que podría ser beneficioso para ti aquí debajo te dejo los detalles revísalo te inscribes porque solamente quedan dos plazas y nos vemos este próximo año en ibiza ahora sí me despido si este vídeo te ha gustado pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto